La mala condición salarial es uno de los principales aspectos que influye en el desempeño de los elementos policiales, según lo reveló una investigación realizada por Eli Duca. No existe un cumplimiento normativo respecto al incremento salarial, las condiciones de infraestructura de la dependencia policial respecto a su situación jurídica, es decir, si son propiedades o no de la PNC, es una situación muy preocupante, ya que la mayoría de los inmuebles no son propiedades de la PNC, lo cual les dificulta otras acciones como el mantenimiento, adecuación de espacios. De acuerdo con la investigación, una de las maneras para cambiar las condiciones de los policías es aumentar el presupuesto institucional. Los últimos gobiernos han insistido en que los militares apoyen a la policía, en vez de usar dinero para que los militares apoyen a la policía, sería mejor invertir más en la policía, porque cuanto más invirtamos en la policía, con más facilidad y mejor desarrollarán su trabajo. El estudio también revela que en la institución hay pocas mujeres en niveles de mando o dirección, lo que fomenta la desigualdad de género. Pero aseguran además que este estudio ya es conocido por las autoridades respectivas y esperan que puedan tomar cartas en el asunto. La presentación se la hemos hecho tanto a nivel administrativo, pero también toda la data, es decir, toda la información se la hemos entregado también a la dirección general. Entonces, ellos tienen ya esta información desde hace algunas semanas para, como digo, poder tomar decisiones incluso en el marco de estas discusiones de presupuesto. Esperan que la investigación contribuya a mejorar el ejercicio policial y de esa manera los elementos garanticen los derechos de la población. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. ¡Gracias!